¿Qué tal le parece? Es un municipio muy interesante e importante. ¿Se está creciendo datos del distrito? Sí, tengo estudiando sobre el distrito y viendo todo. ¿Qué ha estudiado? Momentariamente no puedo hablar de nada. ¿Cómo le recibieron los panistas? Bien, la verdad que el proyecto que se tiene aquí con los panistas es en la unidad y he tenido un gran recibimiento por parte de ellos. ¿No está fracturado? ¿No encuentro un pan dividido? Yo he tenido muy buena saludación por todos, he recibido llamadas de apoyo. ¿Tienes casa aquí en Veracruz? ¿Tienes casa en Veracruz? ¿En Córdoba? No sé absolutamente nada. ¿Pero en Córdoba dónde vas a estar dedicando? Yo creo que ese va a ser un tema muy privado. Tiene los cinco trabajadores que se dan sus ventas en un momento. ¿Hay otra auditoría en este momento? Hay una auditoría, lógicamente auditoría de gobierno y auditoría de... ¿Dónde está en el caso? No, en ese aspecto estoy muy tranquilo. Yo no, yo no, yo no, no tengo que preguntar nada, no tengo que preocuparme de nada. ¿Fue transparente? No, hombre, les agradezco, la verdad que me están haciendo famoso. ¿Fue transparente a su designación como candidato para el distrito de Córdoba? Sí, yo estoy aquí con mucho gusto y platicando con los premios. ¿Sobre los premios que ofreció a los cuatro medallistas, qué pasó? No, el día 24 quedan con los premios. Está tranquilo. ¿Esta es tu primer visita a Córdoba? ¿Es tu primer visita a Córdoba? Sí, sí, sí. ¿No habías venido a Almedades? ¿Estará el programa permanente a Córdoba? ¿Estará el programa permanente aquí? ¡Sí, no hay mil nomás! ¡Sí, no hay mil nomás! ¡El Mochillo! ¡El Mochillo! ¡La, la, la! ¡El Mochillo! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡El Mochillo! ¡El Mochillo! ¡La, la!